¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y recibir en esta ocasión a Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de San Carlos de San Carlos. Con ellos estamos muy orgullosos en Fomento Cultural Grupo Salinas porque estamos colaborando en una exhibición que se presenta en el museo que se llama Sueños de inmortalidad, tarjetas de visita y retratos del siglo XIX. Esta exposición se conforma de las colecciones de fotografía de Fomento Cultural Grupo Salinas, de pinturas del siglo XIX del Museo Nacional de San Carlos y de mobiliario de objetos del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Gracias Carmen por acompañarnos y por platicar con el público esta aventura que iniciamos hace ya un tiempo y que estamos muy contentas de que ahora el público la pueda disfrutar. Así es. Bueno, pues como tú dices y dices bien, a todos nos interesa la imagen. Todos tenemos siempre una preocupación y una especie como de curiosidad y hasta de morbo de ver el rostro de alguien. Y qué más fascinante que podernos dejar ir en estas 100 fotografías extraordinarias que son estas tarjetas de presentación que representaron un momento de modernidad, un momento en que el ser humano, ese hombre del siglo XIX, tenía las ganas de ascender en la sociedad y utilizaba la reciente fotografía, el reciente descubrimiento de la fotografía como una postura social y como una manera de la eternidad. Es una manera también, él no lo sabía, nosotros gracias a esta gran colección de Fomento Cultural Grupo Salinas, hoy tenemos la oportunidad de ver estos acervos de diferentes archivos fotográficos que nos van a permitir ver esta ascensión y esta modernidad de esta sociedad y sobre todo nos van a permitir ver rostros, muebles, vestuario, artefactos, porque no olvidemos, Mercedes, que estas personalidades o estos personajes que eran de la vida cotidiana necesitaban apoyos. Entonces, iban al estudio fotográfico y en el estudio se tenía el taburete, la columna, las flores, el telón y todo esto nos va dando precisamente, nos va contando una historia. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Por qué necesitaban permanecer? Y una cosa que a mí me encantó de esta investigación que hemos hecho con nuestros equipos es que de pronto sabemos que fue en esa época en la que se inventó el retrato de Óvalo, el mismo retrato que hoy en día utilizamos para los diplomas. Todos los pasaportes, los diplomas, todos los carnets de identidad y precisamente hablando de esa identidad, a nosotros nos motivó mucho y digo nosotros, el equipo que conformamos con el Museo Nacional de San Carlos, nos motivó mucho darle una proyección de experiencia, de sensación a la exposición y se compone también de unos interactivos. ¿Por qué no les platicas al público qué es lo que se proyecta a través de la tecnología y de esas líneas de tiempo, esa manera de conformar los álbumes familiares, etcétera? Bueno, es precisamente poderle dar con la tecnología de hoy en día voz a todos estos archivos para que tengan un movimiento, para que sean atractivos, para que sean atractivos para los jóvenes, porque también vamos a tener, como tú bien sabes, una sala dedicada para los niños. Así pues, dentro de las líneas de tiempo nos vamos a identificar en qué momento estamos. Estamos en el siglo XIX, en donde muchas veces pensamos que no pasó nada y pasó muchísimo. Está el Ateneo de la Juventud, está todo lo que va a suceder después y que tendremos como la Revolución Mexicana. Toda esta sociedad y esta burguesía ascendente la vamos a tener presente en esta línea del tiempo en la que vamos a poder ver qué pasaba en ese México del siglo XIX. Y el público se podrá llevar una información extra porque con todas estas tabletas en las que vamos a tener una serie de archivos puestos en movimiento, nos van a permitir adentrarnos, ¿no, Mercedes? En ese universo. Sí, precisamente en eso que tenemos ya con los interactivos, estamos identificándonos con esa otra identidad, con ese deseo de inmortalizarnos, pero también con ese deseo de que el público se adentre en el tiempo, en lo que era ese México, en esos estudios fotográficos de Cruces y Campa, de Vallejo y Compañía, de todos aquellos que ya usaban la fotografía y que le permitían a la sociedad de entonces, de las distintas clases sociales, aspirar al recuerdo de los demás, con las frases también hermosas que hay detrás. De las dedicatorias. Acuérdame, me voy de viaje, pero aquí tu chonita o tu panchito te querrá siempre, o cosas así, que hoy por hoy podrían parecer cursiles, pero que es precisamente esa aspiración de vincularnos con un otro y de permanecer por esos sueños de inmortalidad. Claro, y también lo que es muy interesante, Mercedes, es que le vamos a dar la oportunidad al público de que vea el tránsito del retrato, de la pintura a la impresión ya en el papel. Es un momento también de modernidad porque antes las personas eran retratadas por alguien que tomaba el pincel y que hacía una copia de su rostro. Ahora con la fotografía, con estas tarjetas del siglo XIX, el público podrá ser el puente entre artistas como Pelegrín Clavé, como Juan Cordero, como el mismo, en fin, tenemos varios retratos en el museo. Hermenegildo Bustos. Hermenegildo Bustos, en fin, donde podrá precisamente Gedobius darse cuenta al público de que se hizo este tránsito que además fue ya muchísimo más masivo. Antes la gente no tenía tanto la capacidad económica para mandarse a hacer un retrato con alguien de prestigio. Con la fotografía entramos también a la multiplicidad. Y platiquémosle también al público de que, como sabes, pues ya se inauguró todo esto que es el Fotoméxico, este festival de fotografía. Han habido muchas exposiciones dentro y fuera de la capital en torno a distintos temas fotográficos. Pero para nosotros fue muy importante que esta exposición estuviera dentro de este contexto, de este festival, porque tú en tu museo y nosotros en el Fomento Cultural preservamos las colecciones. Hay un trabajo de coleccionismo que pone en valor este Fotoméxico. Claro, así es. Y que honra al coleccionista. La función de un coleccionista es importantísima porque es memoria. Gracias a que ustedes han tenido el cuidado y el ojo y la especialización porque tener un acervo como el de ustedes implica conservación, implica restauración. Y esto es un acervo para el público. Es un acervo que se pone para que el público lo pueda visitar y ver. Entonces, es también honrar al coleccionista, el coleccionista que se ha dado a la tarea de recabar todos estos acervos fotográficos y poderlo presentar. Como tú dices y dices bien, creo que ha sido un acierto retomar este festival porque está en muchas sedes. Está en varios museos, está en varias galerías, estará también en otras ciudades. Y le permitirá al público darse cuenta de que México, así como cualquier otro país como lo es Francia, tiene una gran, gran tradición de fotógrafos. De los archivos Casasola. Y hoy en día, bueno, no hablemos del maestro Álvarez Bravo, de Graciela Iturbide. Y nosotros también en el museo tendremos una gran exposición de un artista italiano que se llama Ferdinando Shanna, que viene de Sicilia y que trae estas festividades religiosas que nos equiparan con todo lo que son estas procesiones que tenemos en la Semana Santa. Nosotros las pondemos en la Sala de Arte Barroco. Pero retomando nuestra exposición, creo que es hacerle también honrar a aquellos fotógrafos que bien nombraste tú los archivos, que muchas veces fueron anónimos, pero que en nuestra ocasión, por fortuna, sabemos los nombres de quiénes fueron. Porque todos nos hemos encontrado en nuestras casas la abuela, el abuelo, el tío, que como tú dices bien, mandaba el recado o ponía la dedicatoria. Lo que es muy interesante en esta exposición es que el público tendrá la oportunidad de identificar de qué archivo y de qué colección es que se están presentando estos retratos. Pues Carmen, te agradecemos muchísimo que compartas con nosotros este privilegio de colaborar entre Fomento Cultural Grupo Salinas y el Museo Nacional de San Carlos. Siempre es un gusto verte y además agradecidísimas con todo tu equipo, que han sido muy profesionales. Y los invitamos a todos ustedes a que de veras asistan a este museo, que además es bellísimo, es un edificio impresionantemente hermoso, con grandes exposiciones, como siempre hacen ustedes. Y ojalá que visiten esta exposición de Sueños de Inmortalidad, que estará hasta marzo del año que entra y que hemos organizado con mucho entusiasmo para todos ustedes. Yo nada más les recuerdo, es en Puente de Alvarado, número 50, en la Colonia Tabacalera. Y bueno, pues como bien dices, los esperamos con los brazos abiertos. Claro que sí, pues muchas gracias Carmen. Gracias a ti Mercedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en la siguiente conversación. Hasta entonces y gracias.